Hola, buenos días. Mi nombre es Carles Campos. Soy un Data Scientist de la compañía DataRobot. Os voy a explicar muy brevemente quiénes somos muy rápido y qué hacemos aquí y cuál es un poco el contexto de nuestra compañía y lo que hacemos. Y luego os voy a hacer una demo en vivo. Me la voy a jugar. Igual me sale mejor o peor. Por favor, ser buenos conmigo. Así que, bueno, vamos a empezar. Entonces, DataRobot es una plataforma de AI, o Automatic Machine Learning. Además de una plataforma, somos un Strategic Partner. En este sentido, lo que hacemos es acompañar a los clientes también en este proceso de transformación digital y de AI, porque entendemos que no es algo tan fácil, que no todo el mundo tiene este conocimiento. Entonces, por daros un poco de contexto, quiénes somos. Nosotros estamos enfocados al business, al B2B. Tenemos más de 2.000 empresas, tenemos más de muchísimas empresas en el Global 2000. Hay unos cuantos de los logos, luego contaré un poquito más. Hemos dado ya más de un billion en ROI con nuestros modelos predictivos, con nuestro Machine Learning. Esto lo podemos justificar. Nacimos para y por en la nube. O sea, que todo esto que hemos hablado de las arquitecturas en la nube nos viene muy bien. Hemos recibido ya más de 500 millones de dólares en funding. Es decir, ya vamos desde el 2012 haciendo esto y estamos aquí para quedarnos. Y bueno, somos alrededor de 1.000 empleados que estamos un poco distribuidos por todo el mundo. Obviamente, Estados Unidos es un gran hub, y aquí en Inglaterra, Londres, y ahora en España estamos empezando a crecer por aquí. Entonces, por contaros un poco en qué verticales trabajamos, nosotros trabajamos en todas las verticales. Al final, es la tecnología y depende un poco cómo la vayas a aplicar. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos de nuestros clientes. No los tenemos todos porque muchos tenemos NDAs, Non Disclosure Agreements, pero estos son los que podemos referenciar. Y bueno, pues esto. Tenéis estos aquí en diferentes verticales y muchos más que no podemos mencionar. Entonces, esto sería la parte de clientes. Entonces, ¿qué hacemos un poco? ¿Por qué estamos aquí? Pues bueno, Data Robot y Euskaltel, pues hemos hecho un partner. Es una manera también que nosotros tenemos de trabajar. Como habéis visto, hace falta mucha de la parte previa al modelado, todo el tema de infraestructura, base de datos, ingesta, todas estas charlas que hemos visto antes. Todo esto es un paso previo para antes que nosotros podamos empezar a trabajar. Y bueno, pues en este sentido estamos con Euskaltel y vamos a continuar trabajando pues esto. para poder llegar hasta este último punto, que es el que voy a hablar ahora, de analítica avanzada y de AI. Entonces, esto lo he puesto aquí un poco porque muchas veces se pregunta, bueno, ¿y qué casos de uso hay? Pues estos son casos de uso en la industria y depende un poco cuál es tu problemática como empresa o qué tipo de preguntas te gustaría contestar. Estamos hablando de la parte de ventas, la parte de marketing, esto está bastante desarrollado. Estamos hablando de la parte de research and development, que es una parte que aún de momento no se está trabajando mucho. La parte de producción, root cause analysis, yield predictions. Al final, aquí tenemos muchos casos que se están aplicando en la industria. Entonces, vamos a hacerlos todos. Desde mi punto de vista no tiene sentido. Vamos a centrarnos en los que son más importantes para vuestro negocio. Que es un poco al final, pues lo que estábamos hablando, ¿no? El darle valor a toda esta infraestructura que hemos puesto detrás y a todos estos algoritmos de los que estábamos hablando. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña demostración de lo que es la plataforma con un pequeño ejemplo para que veáis un poco el flow de lo que sería el Automatic Machine Learning y en nuestro caso sería un poco nuestro flow, ¿no? Lo que nosotros proponemos como una mejor solución. Vale, pues esto es la plataforma. Nuestra plataforma está en el cloud. Y, bueno, ¿se ve bien, por cierto? ¿O se ve un poco pequeño? Más o menos. Vale. Bueno. De lo que voy a hablar ahora es este dataset que tenemos aquí. Es un dataset que habéis visto. Está en formato tabular. En los algoritmos les gustan los formatos tabulares. Este en concreto es un de Predictive Maintenance. Pues, en el tema de la industria, obviamente, pues tenemos todos los materiales. Tenemos las partes que estaban, que se han reemplazado, cuánto pesaban, etcétera, etcétera. Son los típicos datos que podéis tener en vuestro sistema, por ejemplo, SAP PM, que recogéis. Obviamente, aquí hay muchos más. Cuantos más datos tengamos, mejor. Que aquí entra un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Las arquitecturas de cómo combinar estos datos. Entonces, este es el caso que vamos a hacer ahora. Es una regresión. Entonces, en DataRobot, obviamente, podemos conectar muchas plataformas. Se podemos conectar a diferentes estructuras para ingestar los datos. Esta es la parte donde nos conectamos con nuestras bases de datos, nuestros BigQuery, nuestros Hadoops. Otra vez, volvemos un poco a la parte de antes, ¿no? De la infraestructura. El dato tiene que estar de alguna manera ahí. En este caso, simplemente voy a hacer un drag and drop. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estamos ingestando los datos. Pensad, esto simplemente es un drag and drop, pero puede ser base de datos, hacer un query cada X tiempo. Y lo que está haciendo la plataforma es, está leyendo todos estos datos. Va a hacer un pequeño exploratorio, exploratory data analysis, para ver un poco qué tipo de forma tienen estos datos. Y luego nos lo va a presentar de una manera para que nosotros ya podamos empezar a hacer la parte de modelado, a poner un poco la parte del humano, ¿no? Comentaros, creo que lo he comentado antes, pero bueno, este es nuestro cloud, está aquí en Europa. También podemos hacer el deployado tanto en un cloud privado vuestro, que tengáis en vuestra empresa, como lo podemos hacer on-prem, on bare metal, ponerlo directamente en vuestro hardware. Entonces, como veis aquí, lo que te dice, bueno, ¿qué es lo que quieres predecir, no? En nuestro caso, era la cantidad de piezas que se van a reemplazar. Aquí AtaRobot ya te está comentando un poco cuál es, ¿veis el cursor? Sí. Cuál es un poco la distribución de este de nuestro target. No lo he comentado antes, pero lo comento ahora. Lo que estamos haciendo ahora es machine learning supervisado. Es decir, tenemos nuestras columnas, que son nuestras features, son nuestras variables, y al final tenemos una columna la cual queremos predecir. Estos datos los tenemos, los tenemos aquí, los vamos a ingestar y modelar, para luego poder hacer una predicción. Una pequeña pregunta, ¿el reloj? ¿Lo tienes tú? Perfecto, gracias. Bueno, aquí es lo que os comentaba, ¿no? La parte del pequeño data, EDA, ¿no? Explodatory Data Analysis, para empezar a ver un poco qué tipo de forma tienen nuestros datos, ¿no? También tenemos un poco de summary statistics para ver si, bueno, esto que estamos aquí tiene sentido. Entonces, en Data Road, bueno, veis este gran Start Button, hay varias formas de ejecutarlo, lo podemos hacer en autopiloto, lo podemos hacer en manual, lo podemos hacer en rápido. Pequeña nota, todo lo que estoy yo haciendo aquí con la Wii se puede hacer por detrás con la API, la API de Python. Entonces, para todos los programadores que prefiráis estar dentro de un Jupyter Notebook, todo esto que voy a hacer y os voy a enseñar se puede hacer con la API. También, hoy estamos, esto que estoy enseñando es Machine Learning supervisado, pero también podemos hacer Time Series y Machine Learning no supervisado, ¿no? Más por el tema de clustering, que es la parte que veis aquí. Pues, bueno, voy a apretar el botón. Entonces, lo que va a hacer ahora Data Robot, lo veis más en esta parte, lo que va a hacer ahora Data Robot es, va a dividir mi dataset de una manera, vamos a hacer Key Focus Validation, pero bueno, lo va a dividir, esto, podéis jugar con estos parámetros si os apetecen o directamente vamos a darle para que Data Robot lo haga. Y después de tener, luego va a hacer un segundo exploratorio de data análisis un poco más profundo y luego lo que va a hacer es va a coger entre 30 y 40, entre 30 y 40 blueprints o entre 30 y 40 modelos y los va a poner a competir contra ellos. Entonces, de estos 30 y 40 modelos que va a hacer una primera ronda, nos vamos a quedar con los mejores, los 10 mejores y vamos a ir a una segunda ronda donde los vamos a volver a entrenar. De esta segunda ronda iremos a una tercera y así sucesivamente hasta que nos quedamos con el que nosotros creemos que es el mejor dependiendo de diferentes aspectos, si queremos que sea más rápido o queremos que se deploie más rápido. Entonces, el concepto en inglés es lo que nosotros le llamamos survival of the fittest. Entonces, esto de aquí lo voy a subir a 20. Vale. Aquí lo tenemos. Bueno, comentaros, ahora veis que están aquí todos los modelos que se van a empezar a entrenar en paralelo. Comentaros que Data Robot coge muchos de los algoritmos open source que están totalmente disponibles para todo el mundo. Nosotros vemos que algoritmos están funcionando mejor, los cogemos, obviamente nosotros le ponemos una heurística, lo que creemos que sería la mejor forma de atacar este algoritmo, y los ponemos aquí para competir entre ellos. ¿Cuál es la gracia de esto? También tenemos nuestros algoritmos privados, que estos sí que no son open source. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es tener cuantos más algoritmos distintos que puedan atacar el problema por distintas partes y ponerlos a competir entre ellos. Es decir, no es homogéneo, es heterogéneo. Dependiendo un poco del problema, ciertos algoritmos nos van a ir mejor y otros ciertos algoritmos nos van a... O sea, hay ciertos algoritmos que funcionan mejor en ciertos problemas. Y este es el approach que tenemos aquí. Voy a quitar esto. Entonces, como veis aquí... Como veis aquí, mientras esto continúa, aquí esto ya empezamos a tener algoritmos aquí en la parte de modelos. Esto es lo que nosotros llamamos un leaderboard, ¿no? Una lista donde estamos clasificando los modelos que lo están haciendo mejor o que se están clasificando mejor dependiendo de nuestra métrica. Puede ser AUC, en este caso es una Poisson Deviance, puede ser LogLoss. Nosotros lo vamos a clasificar viendo los que nos están dando mejor resultado. Entonces, en este caso, por ejemplo, Extreme Garing Boosting, es un XGBoost, esto es una librería open source. Pero en este caso, nosotros, además, el valor que le damos, cuando os he dicho, entre 30 y 40 modelos, realmente no es toda la verdad. Realmente lo que nosotros hacemos es entre 30 y 40 blueprints. Esto es lo que es un blueprint. Un blueprint... Perdón, un blueprint es una heurística que nosotros estamos cogiendo dependiendo de este exploratorio, análisis exploratorio que hemos hecho y vamos a, antes de meterlo dentro del algoritmo, con ciertos parámetros, vamos a hacer ciertas transformaciones en nuestros datos. Por ejemplo, aquí, directamente dividido, teníamos categórico, numérico y texto, pues esto ya te lo está dividiendo y te va a hacer un pretratamiento. Antes de meterlo, en lo que es la parte de nuestro algoritmo. Aquí, en la parte del algoritmo, tenéis todos los parámetros que hemos utilizado. Si, además, bueno, porque hay muchos data scientists, al final lo que quieren es jugar un poco también con estos últimos parámetros para mejorar. Esto se puede cambiar. Por supuesto, todo está documentado. Si le damos aquí a la parte de la documentación, va a venir y nos va a dar... Con un poco de suerte. Nos va a dar toda la parte de la documentación, qué algoritmo es, por qué, que significan todos los parámetros. También, los pasos intermedios, ahí estamos enseñando qué tipo de transformaciones estamos haciendo y qué tipo de parámetros le estamos poniendo. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos el blueprint y es un poco la heurística que DataRobot también está poniendo. Qué tipo de transformaciones y qué tipo de hiperparámetros le estamos metiendo antes de entrar dentro del algoritmo. Obviamente, porque hay dos partes, ¿no? Una parte sería acercar el machine learning, el automachine learning a las personas de negocio, una UI, y luego también está la parte de dar mejores herramientas a los data scientists para que sean más productivos. Entonces, en este caso, luego podemos empezar a ver, evaluar qué está haciendo nuestro modelo, nos gusta o no nos gusta lo que está haciendo. En este caso, una regresión, echarle un ojo a los residuales, me gusta o no me gusta. Además, un gran feature es que nuestros modelos son transparentes. Voy a cambiar de tab porque como esto está siguiendo calculando, aquí lo tengo ya que ya ha acabado. Entonces, en la parte de understand o de entender, pues ver un poco cuáles son las variables que mi algoritmo me ha identificado que son las más importantes. Y el por qué. Esto también entra un poco en la parte de insight. ¿Tiene sentido que mi algoritmo me esté diciendo que estas variables son las más importantes, sí o no? Entonces, ya empezamos a meter un poco, otra vez, al humano, que es el que está juzgando si esto tiene un sentido o no, o tiene mayor sentido o no. Una de las cosas normalmente aquí es que el top 3 de muchos problemas es bastante conocido por nosotros. La pregunta es el 4, el 5 y el 6, si nos sonaban o no nos sonaban y por qué. También podemos hacer lo mismo, otra cosa que nosotros llamamos feature effects, que también es subir un poco la direccionalidad de ciertos parámetros. Y luego, lo que yo comenté, no lo comenté al principio, pero la parte de machine learning, tenemos ingesta de datos y modelados, esto está muy bien, podemos hacer un ejercicio, pero aquí al final hay que llegar al valor, ¿no? Para hacer el valor, tú lo que tienes que hacer es deployar tu modelo. Entonces, en DataRobot tenemos cuatro maneras de deployar nuestro modelo. Una, subiendo un Excel, tú lo subes, te hace un scoring, te lo bajas. Esto puede ser interesante si quieres hacer una predicción a la semana o una predicción al mes. Luego, obviamente, podemos deployar en Hadoop. Esto sería ya más si tenemos muchos datos y lo que queremos es no mover estos datos y que las predicciones se hagan allí. Podemos descargarnos el código en un JAR file para hacer estas predicciones en offline. Entonces, si queremos hacer un gran volumen y lo queremos hacer fuera de la plataforma de DataRobot y en nuestro ordenador, también nos da esta opción. Y luego, el que creo yo que es muy potente, que es a través de APIs. Entonces, podemos deployar nuestro modelo a través de APIs, tan fácil como ahora coge Ad Deployment, le digo Deploy, se pone a pensar, pam, deployado. Ahora acabo de crear un endpoint, una API, donde cualquier persona programáticamente puede empezar a hacer queries para coger este resultado. Y, además, una vez lo tengo deployado, lo tengo deployado aquí. Esta es la parte de gobernanza en los modelos. Si tenemos uno o tres modelos, vale, de acuerdo, yo puedo más o menos echarle un ojo todos los días. ¿Qué pasa cuando tenemos 30 modelos? ¿Qué pasa cuando tenemos 300 modelos? Que es un poco hacia donde tendemos a ir. Muy, muy especializados. Pues aquí tenemos la parte de gobernanza, donde te está contando un poco de información de cómo está haciendo tu modelo, si tu modelo está empezando a hacer cosas raras. Nota es un concepto que se llama Data Drift, que es un poco si el modelo está empezando a ver datos que antes no había visto. Y también tenemos unos parámetros de accuracy. Aquí os voy a enseñar uno que ya tengo deployado. Entonces, obviamente, aquí podemos empezar a poner, pues, oye, si se va tanto de accuracy, hazme un reentreno o envíame un mail o para de hacer predicciones. Estamos poniendo unos guardarraíles para que nuestro modelo no se vaya. Creemos que con esto estamos ayudando al Data Scientist a poner muchos más modelos en producción que no tenga que estar monitoreándolos mano a mano, uno a uno, perdón, y, bueno, pues, facilitando este tipo de flow, ¿no? La parte de la integración es, bueno, aquí he visto el código Python, que lo podéis hacer. Y al final también, bueno, dependiendo del tipo de, pues, lo quería enseñar, pero, bueno, aquí tenemos la parte de Data Drift, donde estamos viendo toda esta información, la parte de accuracy, todo el tracking que tengo que hacerle y el service health, ¿no? ¿Cuál es mi latencia? Si mi latencia se está yendo demasiado, cuántas predicciones me está cogiendo al día, etcétera. Por último, también podemos hacer unas pequeñas apps, ¿no? Aquí, que es más para el usuario de negocio. Todo esto por detrás se puede hacer con API. Y aquí, pues, bueno, tenemos nuestra predicción. Queríamos predecir cuántas piezas necesitaré mi siguiente quarter para reemplazar. Y entonces, por ejemplo, aquí en la parte de descripción le pongo pipe, que es un texto, acordaros que hemos cogido tres tipos de variables, y le digo recalculamelo. Bueno, pues, resulta que ahora he pasado de 0,5 piezas a 3,4 piezas porque en mi descripción hemos puesto pipe. Aquí, además, tenemos explicaciones de por qué se están haciendo estas predicciones y cuál ha sido la importancia de las distintas variables para hacer esta predicción. Volvemos a lo mismo. El humano, nosotros, vemos, vemos si tiene sentido lo que nos están diciendo y entonces ya decimos, vale, tiene sentido que me ponga esto como importancia o no lo tiene. O también un poco la parte de insight, por qué me está dando esta predicción y cuáles son las razones que hay detrás. Bueno, pues, esto era un poco lo que os quería contar. Hemos visto desde... Hemos visto muy rápido la parte de, bueno, de quiénes somos. Estamos en todas las verticales. Hemos visto la parte de ingesta de datos. Para nosotros es súper importante que los datos estén. Sin datos no podemos empezar a trabajar. Esto es todas las presentaciones que hemos visto antes. Una vez tenemos la ingesta de datos, tenemos el modelado. Ponemos a competir a muchos modelos de una manera escalable. Estamos ayudando a la gente de negocio a que empiece a mirar este tipo de modelado. De modelado creemos que estamos dando herramientas para que los data scientists sean mucho más efectivos. Hacemos el modelado. Pasamos a la parte de predicción. No hace falta si seáis de negocio o seáis un data scientist. Podéis hacer esto con la API. Y después a la parte del deployment y todo el tema de gobernanza de modelos. No tenemos uno o dos o tres modelos. Tenemos cuatrocientos. ¿Cómo vamos a hacer el management de estos modelos y cómo podemos automatizar todas las tareas tediosas? Bueno, con esto estaremos en el stand fuera. También estaré aquí. Pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias. 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 Gracias.